FUNDACIÓN CURRIDA VAT 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 de office a personas mayores de 16 años de todas las edades, hasta de 70, 90 años. Y se ha trabajado desde el 2003 capacitando en la formación básica de estos contenidos a personas de todos los distritos de Curridabad e incluso de poblaciones aledañas a Curridabad, Zapote, Cartago, Tres Ríos. Hemos graduado alrededor de 3.000 personas en el manejo básico de la computación y eso nos ha permitido alcanzar casi que al 10% de las familias de Curridabad. Entonces, hemos logrado uno de los objetivos del proyecto, que es conectar a la gente. Yo creo que el trabajo de la Fundación lo que nos ha permitido es potenciar e impulsar la creación de redes y la gente se ha dado cuenta de que lo que mueve al cantón o a sus comunidades, sus barrios, es reunirse sobre el trabajo en temas que les interesan o temas que pueden beneficiarlos a ellos como personas o como grupo, ¿verdad? En ese sentido, digamos, el proyecto de capacitación ha permitido que la gente se involucre ya no solo como estudiante, sino que quiera también participar como profesor para devolver, digamos, un poco de lo que recibió. Las capacitaciones son gratuitas, entonces la gente quiere como darle vuelta, ¿verdad? Por ejemplo, también el trabajo que hemos hecho en las escuelas, la gente siempre se involucra no solo en términos del personal administrativo, que está viendo que estamos trabajando en la escuela, los chicos que están informándose y capacitándose al respecto, sino también padres, juntas escolares, que ven que la entrada o la llegada de Fundación Curridabad es una oportunidad para que todos juntos hagamos algo positivo por lo que nos interesa en ese momento. También ha pasado con parques o con, en diferentes barrios que hemos trabajado, digamos, la mejora de parques, también la gente, bueno, ¿qué está pasando? ¿qué están haciendo? Entonces, siempre es una oportunidad, o más bien, la diferencia o lo que ha hecho el trabajo de la Fundación es dar la posibilidad a la gente de ver que reuniéndose las necesidades de unas personas, todos pueden juntos trabajar para que esas necesidades se satisfagan de la forma más adecuada, ojalá. Más allá de esperar siempre un beneficio de otros o de solicitar ayudas, la gente tiene que primero armarse para que esas demandas tengan una lógica posible y viable en cualquier institución a la que se haga la solicitud. Y parte de lo que hace la Fundación Curridabad es ofrecer las herramientas para que la gente también se vea como actora del cambio. Yo, como persona, como individuo, como barrio, como comunidad, debería ser parte de lo que quiero que mi cantón sea, que mi comunidad sea. Si hay algo que yo veo que está mal, pues esa es una oportunidad para mí también como persona de hacerlo bien, ¿verdad?, de mejorar. El asunto es que yo creo que la Fundación Curridabad, parte de lo que dice también es, bueno, pero no lo hagamos solos, o sea, todos vemos que hay cosas malas, podemos reunirnos sobre esas cosas malas y mejorar o tratar de mejorar las posibilidades que tenemos a nivel, digamos, de lo que vemos, nuestra realidad, pero también de nuestras capacidades, que es mucho lo que tiene que ver con educación y este tipo de temas. Nosotros lo que queremos es que la gente pueda ver la posibilidad en sí misma de mejorar su calidad de vida. La Fundación Curridabad tiene una amplísima gama de retos, ¿verdad? No hay ninguna ciudad terminada y las comunidades siempre necesitan o están apareciendo, digamos, cosas que pueden mejorarse. Entonces, en este momento estamos justamente en ese proceso de devolvernos un poco a ver los resultados del trabajo y ver cuáles son las nuevas necesidades que podríamos abordar, pero el reto es seguir creciendo. Ojalá que la Fundación pueda repetir su trabajo en otras comunidades. Creemos que es muy valioso lo que hemos hecho y que otras comunidades, otros cantones podrían beneficiarse del trabajo que hacemos y por eso es muy importante que nos conozcan también, ¿verdad? Para que vean que existe este tipo de trabajo y que tiene resultados impactantes en la población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!